hola muy buenas amigos de youtube bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos a un vídeo de warzone mobile claro que sí bienvenidos sean a todos como siempre pues espero de que estén pasando un excelente día o algo por el estilo pues bueno el día de ayer warzone mobile en su discord oficial respondió algunas que otras preguntas algunas dudas que tienen la gente como siempre pues muchas gracias por todo el apoyo aquí le traemos lo último pero en fin vamos a hablar a detalle de lo primero que se les preguntó lo primero que respondieron y sencillamente se les preguntó acerca de los nuevos mapas por si preguntan mientras juego voy a estar hablando un poquito así de tranquilidad voy a bajar un poquito el volumen se les preguntó sobre revirt o sea ya saben la típica revirt completamente ok lo que al día de hoy pues se los estaré mostrando en pantalla todo esto se lo voy a estar mostrando en pantalla lo que fue la comunicación oficial actualmente con warzone en mobile acerca de ello que me parece perfecto son cosas a tener en cuenta y es que pues a ti le preguntaron vamos a tener renacimientos a la isla del renacimiento también conocido como revirt vamos a poder jugar el juego qué opciones de mapas vamos a tener si vamos a tener actualmente nuevas regiones que se espera con la actualización qué es lo mejor que puede pasar qué es lo mejor que puede ocurrir y muchas cosas acerca del aspecto posible que me parece perfecto ya te lo digo yo ok primero que nada comentaron y lo leo y lo citó en la reina nacimiento tal vez estamos explorando una variedad de opciones de mapas lo que quiere decir de que no nos vamos a quedar solo con verdans no nos vamos a quedar solo con tv en el modo de multijugador no sólo nos vamos a quedar con los típicos no se vienen muchas cosas al día de hoy me parece perfecto ahora lo siguiente como ustedes saben los archivos del juego se encontró fortunes keep revirt también y se encontró algunos que otros mapas tan importantes y relevantes dentro de lo que es el medio que me parece perfecto y pues el juego va a tener una cantidad de mapas absurdamente buenos obviamente para el lanzamiento global se espera que tengamos cosas mediáticamente relevantes dentro del medio y pues que sea completamente brutal el contenido como ustedes saben lo que quieren hacer con warsaw mobile es tener contenido de sobra en su lanzamiento cosa que pues se agradece muchísimo además del tema optimización entonces como lo dijeron en el renacimiento tal vez estamos explorando una variedad de opciones de mapas pero la mayor parte es para el lanzamiento mundial como ustedes saben ya se lo saben en ese momento durante el lanzamiento limitado sólo queremos centrarnos en verdad que se me decir de esto porque sólo se quiere centrar en verdad básicamente para optimizar el juego y que esté óptimamente muy estable porque como ustedes saben es más sencillo hacer un mapa pequeño que verdans al día de hoy y pues este verdans es un mapa pues más complejo más grande y pues si dominas completamente verdans pues no hay de qué preocuparte con lo demás que se puede venir ya es subjetivo lo más probable es que no a menos que se pueda tenerse más tarde esto se le comentó actualmente con lo que fue el lote de messi y también si hubiera un lote de cr7 en warsaw aunque luego mucho ya que pues free fire tiene ahí este un 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 trato actualmente con con ser siete a menos que se trato termine caucando y posiblemente llegue para una colaboración con lo que es actualmente en warsaw mobile o warsaw en general para un bar son todos por warfare 2 y pues lo típico ya se la sabe ok sigamos con lo último que estamos aquí visualizando y ya para que la gente lo sepa tranquilamente mientras me matan no hay problema se mata de todas formas de resurgimiento siempre de matarnos y si hace sin tranquilo que es en la casa ok les pregunta alguna información sobre la nueva actualización si una muy pronto pero aún no hay detalles específicos para compartir sencillamente los detalles serán compartidos en algunas noticias para publicar la siguiente semana bueno como ustedes saben faltan cuatro días así que lo más seguro es que esto se publique entre el día lunes o el día martes por la mañana o en para lo que es actualmente la actualización que se viene de war sumó el día 12 de abril que me parece perfecto acerca sobre la actualización otra cosa que éste también han hablado sobre el tema utilización que se viene que es algo muy importante algo muy relevante y pues esto viene súper bien para todos los que quieren jugar completamente el juego y pues tiene pendiente algunas cosas u objetivos de la misma que me parece pues muy bueno en fin es de que bueno vamos a ver qué termina pasando si todo sale rentable y esperamos de que así sea pues obviamente es lo que la gente quiere lo que lo que quieren disfrutar acerca de ello y por cierto se les preguntó también sobre regiones y le dijeron tal cual si va a haber regiones pero primero nos vamos a centralizar completamente en el tema actualización y mejora de rendimiento del juego bueno eso lo que pasa actualmente el día de hoy en warsaw mobile mucha gente tal vez esté esté impaciente por por saber qué puede pasar pero ya les digo yo que van a pasar muy buenas cosas teniendo en cuenta todo lo subjetivo o lo que puede terminar pasando de las cosas buenas y las cosas malas en fin veremos qué pasa con la actualización del día 12 de abril está obviamente confirmada no hay retrasos y todo lo nuevo que traerá con las notas del parche además del tema optimización tema actualizaciones y de dispositivos móviles también como un previo aviso de que se vendrán las regiones luego de pulir algunos detalles con la actualización de abril 12 y en mayo 12 a 10 porque seguiendo actualizaciones grandes ya para que lo sepan bueno es un pequeño detalle es acerca de todos los nuevos y todas las novedades que deben de saber en bueno en pocas palabras de lo que viene actualmente para warsaw mobile me parece perfecto también te lo digo sí que son cositas de la vida que hay que mantener en cuenta pero que tal vez la gente no quisiera saber o quieren saber de alguna manera con información ahora bueno terminemos esta bendita partida y ganémosla así es que se puede dar un resurgimiento con cositas menos cositas más el que me mató lo quiero lo que lo que me lo quiero hacer en sopa no te voy a decir que no ah bueno ah bueno que me confía está haciendo hijo de puta babayaga si el compa me ayuda todo mucho que me ayude vamos a ver el sufrimiento o sea o sea me parece perfecto porque literalmente o me está tocando con no si son gente de rezo ante real por el nivel ya mira el nivel normalmente los votos son nivel 1 o 2 pero no pasan de ahí para que para el que piensa de que no hay gente jugando si hay mucha gente jugando al día de hoy hay muchos servidores estoy en su desea lo que pasa que mi compañero anda anda campeando no me gusta cambiar lo que lo siento pero en fin para gustos colores no sé estoy emocionado por lo que se viene actualmente para guardar su mobile así que vamos a ver que se cuece depende de todo lo que pasa actualmente el día de hoy ya es cosa de cada quien pero tanto como el sistema de monetización como que el juego es más family friendly en el sentido de bueno al menos no va a ser un dolor de cabeza dentro de lo que cabe y el sistema de 15 es muy bueno gráficamente espero lo mejor del juego y que al día de hoy el juego va a ser optimizado para más dispositivos entre ellos vamos a tener actualmente aunque no lo crean vamos a tener muchas cosas que hablar vamos a agarrar la mp5 mierda actuales sí no sé por qué ando las duales lo cual chile te lo digo bueno me gustaría en vez de andar las duales porque es que a veces se vuelven andarlas ah bueno no lo puedo comprar al pan a verdad no y donde morir o el pin también me puede afectar no a loco tienen con odio y para remate lo peor de todo no es eso lo peor se llama este es el mspr no sé si es buena idea pero yo digo que lo mejor sería comprar el cubano tal vez me ayude a comprarme placa o morir y perder es normal que no tienen puntería una puntería estoy un back un lado aquí ahora la pregunta es ¿cuántos quedan? ah bueno son los últimos que quedan verdad realmente son los últimos que quedan y yipa segundo ni modo fper a veces se gana a veces se pierde cositas de la vida bueno nos vemos en el siguiente video espero les haya gustado y pues bueno muchas gracias por el apoyo claro que si que me canto a a e e Gracias por ver el video.